La Asamblea no se puso de acuerdo y el incremento del IVA al 13% es un hecho. Este viernes se reunió el Pleno vía virtual. No hubo los votos para allanarse al veto del Ejecutivo ni para ratificarse el no aprobado el 6 de febrero. Con ello, opera el artículo 64 de la Ley de la Función Legislativa, que establece Si la Asamblea Nacional no considera la objeción, no se allana expresamente o no se ratifica en su texto en el plazo señalado, se entenderá que se allanó de manera tácita a esta y la Presidenta o Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación en el registro oficial. ¿Pero cómo se dio la votación? La primera moción fue que la Asamblea se ratifique en lo aprobado, es decir, que no se suba el IVA, pero que se incremente el ISD, se ponga un impuesto a las utilidades de la banca y las empresas. Para eso, eran necesarios 92 votos y solo hubo 78, que se sumaron entre el Correísmo y el Partido Social Cristiano. La fórmula por la que ha optado el gobierno se la ha tomado muchas veces y solo ha empeorado la pobreza. Y paradójicamente, la caja fiscal está en la peor situación de la historia. En la segunda moción se buscaban 70 votos para que el Pleno se allane al veto parcial del presidente, es decir, dar paso a que se suba el IVA, pero solo 44 votaron a favor. Se trata de ADN, Construye y varios independientes. La Revolución Ciudadana Pachacútic y una fracción independiente le dijeron no al alza del IVA. Es la única medida que nos va a permitir tener recursos de manera inmediata y sobre todo sostenible en el tiempo como lo requiere el país. El veto parcial incrementa el IVA al 13% y le deja la potestad al presidente previo un informe del Ministerio de Finanzas, subirlo hasta el 15% de acuerdo a la necesidad económica del gobierno.